Bueno, y tras la confirmación, milagros amigos de Benevisión de la fecha del Miss Venezuela para este 16 de noviembre y en el poliedro de Caracas, en las redacciones y en las redes sociales no se hicieron esperar. Pero, ¿quién mejor que nuestra queridísima compañera María Guarapano para que nos comente todos los detalles, las opiniones, las informaciones que ya aparecen en las redes sociales después de conocer esta noticia? María. María. Así es, muchachos. Bueno, lo que tenía Díaz especulándose en las redes sociales hoy es oficial. La fecha y la sede del Miss Venezuela 2022 están más que confirmadas. Todas las plataformas digitales se encendieron con la noticia de que la noche más linda del año vuelve en el mes de noviembre al escenario natural del certamen, el icónico poliedro de Caracas. La etiqueta Miss Venezuela en Instagram superó el millón de publicaciones y la cifra sigue aumentando. De hecho, antes de que se confirmara la noticia, más de 500 mil internautas comentaban en Twitter e Instagram que el magno evento de la belleza sería en el Teatro Municipal de Caracas, también en el de Maracaibo y hasta en distintos hoteles de la ciudad capital. Fue precisamente esto lo que desató polémica en el mundo digital por más de tres semanas consecutivas. Pero fue este 28 de julio cuando Benevisión reafirmó su posición como el principal productor de eventos masivos del país al oficializar que la noche más linda del año se realizará en el poliedro de Caracas este 16 de noviembre. Bueno, sin duda una noticia que nos llena de muchísima alegría, emoción y compromiso. Nosotros desde ya nos invitamos a que sigan interactuando con nosotros a través de todas las redes sociales arroba noticierabenevisión, arroba María Guarapano y de hecho también hoy los queremos invitar a que dejen sus reacciones en la cuenta oficial del Miss Venezuela en Instagram arroba Miss Venezuela. Muchachos, esto es lo que circula hasta este momento en las redes sociales pero yo por supuesto quiero saber en exclusiva sus impresiones. Néstor Milagros, cuénteme. Mira, lo certifico. Estaba siguiendo lo que María nos estaba comentando y de verdad que las redes sociales se han hecho eco de esta noticia que hoy deseamos nos alegraba muchísimo saber que nuestro magno evento de la belleza un evento donde se elige a la mujer más bella del país desde 1952 regrese al poliedro de Caracas. Luego de nueve años. Así es. Qué bueno, ¿no? Qué buena, muy buena noticia. Bueno, y como lo decías tú María, ya la reacción aproximadamente un millón de reacciones han tenido en la etiqueta del Miss Venezuela. Esto solo en Instagram, Néstor, solo en Instagram, la etiqueta Miss Venezuela. Así que bueno, nosotros por supuesto reitero que estaremos muy atentos a las redes sociales. Y es que Miss Venezuela es parte de la cultura de los venezolanos. Que nos lo diga aquí el profesor de oratoria que también pertenece a ese excelente equipo de Miss Venezuela. ¿Cómo vean las muchachas? Ahí precisamente iba, que para mí es una gran responsabilidad, un honor, por supuesto, formar parte de la preparación de esas muchachas, de esas candidatas que ustedes van a ver a lo largo ya desde hoy hasta el 16 de noviembre en esa noche más linda del año. Milagros, que no nos extraño ver a Néstor también viral por ahí en las redes sociales. Yo voy a estar muy pendiente. Yo estoy siguiéndolo porque mira, esas clases que a veces Néstor comparte con estas muchachas de Miss Venezuela, vale la pena echarles un ojito. De verdad que sí, interesantísimas. Estaba invitada a una de las clases María. Claro que sí, para documentar vía digital todo lo que ocurra tras cámara. Así que muy atentos. María, cuéntanos también, nosotros estábamos aquí cuando se dio esta firma, cuando ya arrancó toda esta emoción y esta noticia que nos puedes comentar porque tú has estado por los pasillos, por las redes sociales. ¿Qué notas luego de esta noticia? Bueno, mira, muchísima emoción. El departamento de prensa particularmente estaba emocionadísimo. Pero no solo el canal, sino también las reacciones digitales, como ya lo comentaba. Esto es una noticia que estaba circulando en las redes sociales desde hace aproximadamente tres semanas y que hoy fue comprobada, confirmada, oficializada y por supuesto todo el canal de La Colina. Estamos felices de fiestas y más comprometidos que nunca con el magno evento de la belleza con el Miss Venezuela 2022. No podemos revelar más nada, pero vienen más noticias, más informaciones, más sorpresas. Así es, bueno, ya las tendremos de visita acá en el estudio a las candidatas en la medida que estemos más cerca de la fecha, por supuesto que sí. 16 de noviembre, ¿en dónde? En el poliedro de Caracas, El Gran Show. ¿Y por dónde, María Guarapalo? Por Benevisión. Benevisión, así es.